Los uruguayos deberán definir a su próximo presidente en un balotaje. Según las proyecciones de la primera vuelta del domingo, la disputa será entre el candidato del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, y el ex senador del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Martínez, de izquierda, habría obtenido en torno al 37% de los votos, seguido de Lacalle Pou con 29%. Este resultado supondría un duro golpe para el Frente Amplio, que perdería la mayoría parlamentaria con la que gobernó durante tres periodos consecutivos desde 2005 y que queda en una posición difícil de cara a la segunda vuelta. Lacalle Pou, en cambio, ya recibió en la noche del domingo los cruciales apoyos del liberal Ernesto Talvi del Partido Colorado, ubicado tercero con un 12 a 13% de los votos, y del derechista excomandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, con 10 a 11% de los votos. La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 24 de noviembre.